y hello beautiful people from here from there and from everywhere this is Ilezama hola qué tal gente bonita de aquí de allá y de acuya aquí Ilezama 100 days to create art or 100 days to create either way is fenomenal 100 días para crear arte o 100 días para crear. Como sea, es fenomenal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!